¡Joder, cera! ¡Qué cortico eres! ¡No! ¡Y en mi mundo te aseguro que no tengo tanta flexibilidad! ¡No! ¡No me irás a decir que Jarnacon hechizó este castillo para que todas las criaturas se puedan chupar la piz! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy, pero muy bien. Continuamos nuestra aventura en un epic. A ver... Como se acordarán la vez pasada, le votamos al segundo jefe, a Draconius, y pasamos a los jardines. Pero, pero... Quiero terminar la misión esta, frío como el hielo. Necesitamos 50 esencias azules, que ya tenemos 106, y... Necesitamos salvar a Koldax, moribundo. A ver, parte del mapa... Esta no es... Creo que es esta. Ok, sí, por aquí tenemos que ir. ¡Shit! Sin comerse las trampas, claro, hombre. Algo... Nada, ok. Vuelvo a ir con la espada. Teníamos que enfrentarnos con varios de estos cabezas de fuego, bastante toca-pelotas. A ver cómo hago esto. Tenemos el ataque de hielo, ahora que lo estoy pensando. Y vamos a poder hacer mucho más daño a distancia. Era aquí abajo, creo, ¿no? Abajo, aquí. Bajando aquí. Ok. ¡Shit! El bocadete. El bocadillo nocturno. Ok. Aquí era. Claro, que había entrado aquí y dije, no. Todas estas cabezas y me cuesta una sola. Bueno, a ver. ¿Puedo? Es que... Podemos reventar a esa. Hacia distancia. Bueno, bueno. A ver, con dos ataques de hielo tiramos a una. A ver, lo que pasa es que no me deja... Voy a tener que ir haciéndolo poco a poco, ¿eh? Quiero que ven... Quiero que me fevienten las porquerías estas, que son bastante toca-pelotas. No, ¿podés seleccionar otra, muchacho? Esa. La que está lejana. Ahí. ¡Holy shit! Esa me la comí con patatas. Ok, nos clavamos una poti. A ver, voy a alejar un poco. Así veo cuántas quedan. Quedan tres más. Ok. Guarda. Guarda, muchachín. Quedan dos. Bueno. Es que no la seleccionan, ¿loco? A ver, la comí con patatas. Es del nuevo. Se lesiona esta. Es que no puedo. Son muy toca-pelotas, ¿eh? Bueno. Guarda. No, hombre. Esa me mata, eso me mata, eso me mata. Clávate, clávate, poti. Clávate otra. Uf. A ver, a ver, a ver. Decime que los puedo seleccionar de alguna manera. No sé por qué no los seleccionan. Ahora. Me como una, pero por lo menos ya reviento a otro. Clavamos una poti. Con el arco se va a hacer muy complicado reventarlo a loco. ¿Y tenemos que destruirlo, si o no? A ver qué estoy pensando. Dale, pero si le das, ¿no? ¿Lo tenemos, lo tenemos? Nice. A ver qué hay aquí. 34 monedas. Bueno. Hay 35 más. Perfecto. ¿Y ahora? No hay nada. Vaya timo, ¿no? Ah, amigo. Había una pared invisible. Vip. Guarda. Congélalo. Y reventalos. Así. Súper sencillo. Nice. ¿Y ahora? ¿Cómo lo libero? ¿Lo puedo liberar de alguna manera? ¿Si tiene un hechizo de fuego por aquí? Nada, ¿no? A ver, vamos a volver. Koldax moribundo. La pregunta es, ¿cómo lo libero de aquí? Hmm. ¿Necesitaría algún vaso de agua o algo así como el anterior misión? ¿La anterior quest? No lo creo igual, ¿eh? ¿Hay otra pared invisible? ¿Por las dudas? Pues no. Y si voy a hablar me va a decir que no está terminada la misión. ¿Aún no posees todo lo que necesitas para acabar tu misión? Vuelve cuando... Vuelve cuando lo obtengas. Ok. ¿Cómo libero al loco aquí? A Koldax, supuestamente, ¿no? No creo que con fuego, pero bueno. Con las dudas. Aquí no pasa nada. ¿Hay otra pared invisible? Pues sí, loco. Ahora. Koldax moribundo. Ok. ¿Qué carajo es esto? Frío como el hielo en la misión, ¿eh? ¿Será otra mascota? ¡Wiii! A ver, a ver, a ver. ¿Qué me dice el loco? Aquí está. Lo encontré dentro de una olla hirviente. Intentaban derretir a Koldax poco a poco hasta extinguirlo. ¡Qué espantosa tortura! Este elemental es muy pequeño, ¿no? Me imaginaba que sería de unos tres metros de altura. Era mucho más grande, pero ha perdido demasiada esencia dentro de la olla. Voy a ver si puedo salvarlo. ¡Júrase! ¡Kolda Madalich! ¡Jurcodón de racas! ¡Ha funcionado! Parece que ha recobrado algo de fuerzas. Aunque ya no volverá a ser el mismo de antes. Extranjero, ¿puedo pederte un último favor? Sí, pero ¿qué es? Llévatelo contigo. Ahora es demasiado débil como para enfrentarse solo a los peligros de estos lugares. Contigo dispondrá de más oportunidades. Y además te ayudará. Especialmente contra las fuerzas del fuego. No me jodas. Los ataques de frío no se combinan bien con los de fuego. Un ataque con frío apaga a una criatura que está ardiendo. Y a su vez, un ataque con fuego elimina la congelación que ralentiza a la víctima. Es una mascota. No me jodas. Si hubiera hecho esta misión antes, hubiera sido más fácil todavía el jefe Draconius. ¡Holy shit! Bueno, no importa. Vamos a la partida. A ver. Inventario. Voy a... ¿Dónde está? Aquí está. Está el sapo globo. El sapo pepe. Y Goldax. ¿Llamar? Voy a ir a la cocina. Tengo para hacer cinco pociones. Así que vamos a aprovechar y vamos a hacer todas. No me quedan muchas alas de mociélago. Eso sí, voy a tener que farmear luego. Ahora la pregunta es. ¿El Locati? ¿Le hace daño? Ah, sí. ¿Le hace daño? ¡Wow! Y encima. No solamente que congela. Hace daño importante, ¿eh? ¡Holy shit! Es buenísimo el elemental este. Vaya mierda. ¿Cómo? No hice la misión esta antes. Hubiera sido mucho un paseo. Bueno, hubiera sido un paseo, jefe, realmente. No nos tocó ni una sola vez, así que... Igual vamos con nuestra mascotita nueva. No solamente que congela. Hace daño de frío. A ver. En la chita. Eso, eso. Eso. Reviente, reviente, muchachos. Un par de pechini. Volvemos a los jardines. Tranquilamente. Voy a seguir continuando. A ver. Esto no está abierto aquí. Ah, pero aquí me convenía ahora que estoy pensando el sapo o los bichos. Vamos a cambiarlo. Ok, tenemos... Para habilitar a... Para seguir por la parte de aquí superior. Esta. Esta no habilité todas las luces ahora que estoy viendo. Ah, no importa. Vamos a continuar por la parte superior. Este juego está siendo una pasada. Ok, esqueletos. Aquí no me va... Bueno. Aquí no me va a ayudar el sapo, me imagino. Ah, son un huevo. No le hago nada con esto. No, 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 no. Vámonos, vámonos, vámonos. Shit. Son un huevo encima. Guardo con la pestilencia de la araña asquerosa esta. La butada es que no... No se vienta las plantas carnívoras, nada más. Holy shit. Veneno. Ahora, por cierto, ¿no tengo alguna poti contra veneno? Poción de fuerza de ogro, regeneración leve. No. Esto. Antídoto. Listo. Voy a guardar el sapo porque va a morir. Me quito el veneno y lo largamos de nuevo. Ok. Esto. Ah, perfecto. Así le hacemos mucho más daño que la lanza, ¿no? Ah, sí. Iba a decir, ¿estas plantas te atacan al final? No, sí. Te dan los buenos bocados que te mereces, cabrón. Por curioso. No, la poti. A ver, entonces... ¿Cómo puedo pasar esa parte que dice que hay una parte superior aquí? No hay escaleras ni nada. ¿Al menos que haya una para invisible? Pues no. De hotis. No hay nada aquí. Tengo que ir por la parte donde están los esqueletos cabrones estos. Voy a quitar... No creo que le haga daño realmente. Pero por las dudas vamos a llevar al Koldax. Al amiguito este de hielo. No, están aquí los cabrones encima. Que vaya regenerando energía y de paso... Eso, eso. Por lo menos le va haciendo algo de daño. No los congela ni nada. Pero bueno. Es que me están ferventando, loco. Guarda. A ver, cambia. Guarda al sapo. Uh, hay otro. Bueno. Bueno, bueno. Coloca una llave. Holy shit. No, gente. No, 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 no. Cuídate. Uf. No. Willy. Me muero. Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Me muero, gente. Bueno, por lo menos son un poco lentos. Que hacen un huevo de daño los que le traen esto, no me jodas. Holy shit. Vámonos, vámonos. No me van a alcanzar las potis acá, loco. No me jodas. Esto decía que regeneraba... Tu carne... Permanece y pierde su solidez. Cualquier arma normal te atravesará como si fuera una niebla. Del mismo modo, tus ataques no causarán daño. Vamos a utilizarlo. Más que todo para explorar. Igual me voy a curar. Ah, pero es súper... Pensé que iba a durar mucho más. Ok, los ataques no me van a hacer daño. Así que podemos pasar los fantasmini. No me jodas. No puedo abrir nada. Ah, vaya putada, ¿no? Me puedo curar, aunque sea. Y vamos a la siguiente zona. Que aquí había más esqueletos encima. Abrimos una zona aquí. Shit. Subí, loco. Subí. Ah, subí. No, me jodas. Sube una escalera. Sube una escalera. Tengo que encontrar una forma de hacerle un daño importante a los esqueletos asquerosos estos. Están tocando la moral. Sí, señor. A ver. Con el hacha. Con el hacha le hago más daño. Lo que pasa es que si tengo varios puntos... Me gano un huevo. Vámonos. A ver, vamos a activar de nuevo aquí esta parte. Espero que no me caiga la araña pestosa esta que estaba aquí. Ahí, cacho. Ja. Ahora no me iba a caer en la trampa esa. Mierda. Bocadito. Es la planta carnívora. Hay otra araña dando vuelta. Esta parte ya está prendida. ¿Le hará daño el fuego a los esqueletos? Tendría que probarlo. El de frío... No le hace prácticamente nada. Voy a esperarnos un segundo a que pasen de largo. Ah, mierda. Acá están... Están custodiando la escalera. ¿Qué les pasa? Están custodiando la escalera, cabrón. Ahí, de espalda. Cometelo. Listo. Y a ver el fuego, ¿qué le hace? Bueno. Le hace, pero no creo que lo suficiente. A ver si yo voy a matarlo antes que venga el otro. Bueno, bueno, bueno. No está mal, no está mal. Me fermentó la armadura. Hijo de bitch. Ok. Un puñal. Esta parte ya está liberada. Momentáneamente. 46 monedas. ¿Hay para invisible? No. Vaya putada de las putadas, gente. Ahora que ven... Ahora que estoy pensando... Me equipe el arco. No. En esta parte tenemos un arquero nomás. ¿Cuántos le saqué? ¿En serio 25? Guarda, loco. Bueno. Queda muertito. Dos. Uno. Tiene que morir, loco. ¿Alguno? Uno muerto. Vienen dos más, ¿eh? No. Le hago muy poco con esto. Vámonos. A esperar que se vuelvan a su sitio. Espero. Quizá están aquí al lado. Ahí están. Estoy gastando demasiada esencia. Pero no importa. ¿Quiero pasar a esta parte? No quiero que me toquen más los huevos. Mierda. El tema del hacha es un poco lenta. Hace más daño, pero bueno. Ok. Encendemos aquí. Vaya a tocar de pelota los esqueletos, ¿eh? Encima que son un montón. Sacan lindos los cabrones. A ver qué hay acá. Tenemos camino para este sitio. Ok. ¿Qué? ¿Qué mierda me está tirando flecha? Júrate. Pon las dudas. Algún esqueleto, seguro. Sí, es un esqueleto asqueroso. Guarda la flecha. Guarda la flecha. Listo. Mortadela. Encima. Te ponen a un esqueleto cabrón, asqueroso, en la oscuridad. Y arquero. Para que te desiósí. Serán joputas. Ok. Comerciante. Los mismos de siempre. Pero me imagino que va a haber mejores objetos. Tomo de aliento de helado. Estalatitas. Requiere nivel 5 de hielo. Tomo de curación. Tomo de curación. Uuuu. Fue quiere nivel 1 de sanación. Lleva pequeñas heridas y hace cobrar un poco de vida perdida. Me interesa. Aunque seguramente va a utilizar esencias. Pero. Tomo de dardo de fuego mejorado. Aura de fuego. Dardo de hielo. Mejorado. Teleportación a los jardines. Me interesa esta de curación. Lo que pasa es que no sé qué esencia va a utilizar. Vamos a comprarla por las dudas. Armas. Bastones. Ropaje. No. No voy a magia. Así que. Feseta de antídoto. Libera a la víctima de cualquier veneno. Creo que ya tengo esto para crear pociones. Feseta de poción de curación mejorada. Esta sí. Feseta de poción de fuerza gigantesca. Aumente la fuerza del portador haciendo más efectivo los ataques con Hermes. Pues sí. La compro igual. A ver. Eh. No. Libros. Copiamos. Receta. Aprendemos una. Nice. Aprendemos la de curación mejorada. Ahora vamos. Seguramente se va a hacer en la cocina. Vamos a tener que ir a la cocina. Y a ver qué pide. El contenido de este libro está escrito en un lenguaje que no puedo comprender. ¿What? Tomo de curación. ¿Cómo que no? Requiere nivel 1 en sanación. Eh. A ver. Sanación. No. Es algo que no hemos aprendido. Seguramente lo vamos a aprender de algún NPC. Bueno. Ya lo tengo. No importa. Y a ver. El amigo de Wachati. Objetos varios. Habilidad de carga. Hacha fantasma. Lanzo un hacha fantasma que atravesa a su paso a todos los enemigos. Mmm. Interesante. Crea una nube de humo que despista al enemigo. Flechas espirituales. Dispone una flecha que daña el alma. Produciendo la mitad de daño a seres vivos y el doble a muertos vivientes. Lo que pasa es que necesitamos arco nivel 6. Pero es muy, muy interesante. Habilidad de ira. Lanza un martillo que al impactar contra el enemigo crea una explosión que aturde a todas las criaturas cercanas. Uuuuh. Usando masas. Ataque crítico. Los tres siguientes ataques tienen un crítico garantizado. A ver. Me interesa el ancho fantasma. Que encima utilizamos mucho el H. Ya la tenemos a nivel 6. Vamos a comprarla. El arco también, pero tendría que subir. A ver. Armas. Daño 180. Le decía menos 4, pero 160, 180, 160, 120. No. No, vamos a ir con lo que tenemos. Si me interesaría esto. Un arco. Daño 90. Arco nivel 7. Pues si, me lo compro. Y armadura. Esta, por supuesto. Ok. A ver. Primero lo primero. Este arco hace 90 de daño. Y el que tenemos hace 32. Cambiando. Listo. Ahora. Equipamos la nueva ropa. Más 100 en daño cuerpo a cuerpo. En proyectiles. Más 10 de fuego. Y más 10 de hielo. Vamos a resistir mucho más. Ahora. Siguiente. ¿Qué iba a hacer? Ah. Aprende la receta. Habilidad de hacha fantasma. Esto me interesa. Nice. Tenemos 4 conjuros. Esta la voy a utilizar en lugar de la flecha. Que no la utilizo mucho y no me interesa. Vamos a probarla ahora. Y recetas tenemos. Curación leve. Que ya la teníamos. Regeneración leve. Poción contra el veneno lento. Poción de fuerza gigantesca. Y poción de curación moderada. Nos pide botella mediana. En teoría tenemos 4. A la de murciélagos. Nos pide por 3. Y esencia roja 6. Bueno. Lo que pasa es que nos va a curar muchísimo más. Igual estamos puntito de pasar al nivel 8. Ah. Antes de irme. Me quedó 129 monedas. Quedé en la mierda. Quedé afuignado. Esto está en 90%. 98, 93. Esto no lo voy a preparar ni borracho. Si voy a vender... Esta daga no. 127 la masa esta. Hace un huevo de daño, ¿no? Esto lo voy a vender. Espada ancha. Esto lo voy a vender. Esta hace 85. Causa daño extra. Si se usa contra el huevo. No la voy a vender. 141 hace esta hacha. Hace más que la que tengo, ¿no? Y la que tengo equipada en dorado es esta. En dos ataques. Ah. Esa es la probabilidad que tiene. Probabilidad de crítico con hacha un 2%. 89 daño. Nivel 3. Y esta es nivel 5 y 641. Esta hacha se va. Esto lo dejo. Esto lo dejo. Esto lo vendo. No me interesan. El arco este también. La lanza. Esto también. Esto también. 141. Esta es la que está equipada. Esta daga. Es la que está equipada. Esta masa la vendo. No me interesa. Ok. A ver. Aquí me faltaría. Aprender estos puñales. Esta masa me la voy a dejar por las dudas. Y nada más. Ahora pongo el inventario. Y me faltaría equiparme esto. Ahí. Y en la parte superior me faltaría equiparme esta hacha. Ahí. Listo. Y ahora vamos mucho más cheto loco. No tomo la poti por las dudas. Igual lo en malgaste porque ahora vamos a subir de nivel. Y nos vamos a regenerar toda la vida. Pero bueno. Ahora vamos a ver cuánto hace el daño la hacha esta. Y el paso hay que probar el ataque este que tenemos. Que se carga exactamente igual que el ataque de arco. Mientras vayamos matando enemigos vamos subiendo como una especie de barra de mana. Ahí. ¡Oh, oh, oh, oh! Ahí. ¡Uh! No, me mataron en ese juego. A ver. Baja. Baja loco. Baja, 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 baja. Baja, 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 baja. ¡Ah, es que hay dos juntos! No me había percatado. Había dos esqueletos juntos. Bueno, 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 bueno. No me mató de casualidad. Baja. ¡Shit! ¡Vaya mierda! Necesitamos matarle el sapo. Menos mal que compré una chispa de vida. Que cuestan 100 monedas. Esto sirve para prohibir los enemigos. Los... Las mascotas. Resucitar. Listo. La voy a guardar por las dudas. No quiero que la maten. Están tocando bastante las pelotas a los esqueletos estos. Un malgasto. De ataque no importa. Siempre hay que asegurarse de que haya... Nah, hombre. Ay, qué pesado el enemigo este. Venga. A tu casa. Subimos a nivel 8. 24 monedas. Hoja de personaje. Vamos a subir hachas. No, arco, perdón. A 6. Y ya está. Y ahí quedó. Y ahora tenemos el inventario. Este es el libro. Ah, no. Este es el libro de curaciones. ¿Y para qué quería subirlo a nivel 6? ¿El arco? Pues no sé. Listo, ya gasté los puntos así. Así te quedas. Ok, tenemos camino para acá. El móvil. ¿Mamá? ¿Eres tú, mamá? ¿Nene? ¿Nene? ¡Te estamos esperando para cenar! ¡Mamá! Gracias a Dios. ¡Mamá! ¿Y se puede saber por qué no has llamado para avisarte que no venía a cenar? ¡Joder! Pues... pues porque no tengo cobertura. En la Edad Media no se dedicaba precisamente a instalar repetidores de telefonía móvil en las almenas de los castillos, ¿sabes? ¿Y si no tienes cobertura, cómo es que estás hablando conmigo ahora? ¿Y... yo qué sé, mamá? ¡Me estás poniendo nervioso! Bueno, te dejo un plato de macarrón en el frigo. Cuando vuelva a casa te lo pone dos minuticos en el microondas y te lo comes, ¿me oyes? Y déjate ya de tantas partes y diga el dicho sorrolese. ¡Pero mamá! ¡Escucha! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Joder! ¡Me ha colgado! ¡Me ha colgado! A ver si puedo llamar a alguien. Nada. Evidentemente no hay cobertura. ¡Dios! Es imposible que mi madre me haya podido llamar aquí. ¡No entiendo nada! Ok, la madre... ¿Nene? ¡Ay, Dios! Ok. Acá se ve que se empieza a poner chunga esta parte. Voy a volver. Porque quiero habilitar todas las luces en esta zona. Así ya sé. Además, aquí hay una puerta. Además, ya sé que... Lo hice completo. Así no tengo que regresar aquí. Ok. Ah, nice, 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 nice. Me voy. Adiós. ¿Me siguen? No. ¿Y este lado? Holy moly shit. ¿Y esta parte? Ok. ¿Y ahora? Saludos, joven forastero. Saludos, anciano. ¿Qué hace por aquí tan solo? Medito alejado de la crueldad de estos lugares. ¿Y en qué medita? En cómo conseguir el libro de la sabiduría. Tiempo hace que descansa en ese foso. Recuperarlo no puedo, pues mis viejos huesos apenas se mantienen en pie. ¿Qué es el libro de la sabiduría? Se trata de un tomo mágico que otorga sabiduría a aquel que lo lee. Tiempo hace que anhelo ese libro. Joven, vos parecéis ágil y fuerte. Para vos sería tarea fácil el deslizaros por la cuerda y dejaros caer sobre él. Será, cabrón. ¿Qué? ¿Pero has visto qué cantidad de esta casa hay en el foso? Solo un suicida se arriesgaría. Si lo hacéis, os ofreceré cien monedas. ¿Qué es todo lo que poseo? Ah, no sé. Cien mon... Holy shit. ¿Y que por la cuerda me tengo que lanzar y caer justo ahí? ¿Y después cómo salgo? ¿Me tengo que transportar? Nah, hombre. ¿Encima por cien monedas? Ni vos. Ah, y hay abejas y hay mierdas por aquí. Nah, hombre. Nah, nah, nah. Pasando. Por lo menos en este momento no. Estos esqueletos pestosos. A ver, tiene que haber algo interesante ahí. Shit. Uno muerto. Dos muertos. Tiene que haber algo interesante ahí porque estaban todos los esqueletos juntos. Hay un cofre. Ah, sí. Espero que pase el otro. Eso, eso. Hace un huevo de daño la chaja, eh. Ah, hay dos cofres. No. Uno. Encima aplica daño de frío ahora que estoy viendo. No le hace tanto al de los esqueletos, pero no importa. Pociones moderadas por cuatro. Pero me vale. Me vale, me vale, me vale, me vale. Buenísimo. Ahora que estoy pensando, tenemos eso lo que estaba viendo. Aquí hay algo, pero no me dice cómo puedo pasar esta parte. Y supuestamente la parte de abajo, pero no la tengo iluminada. ¿Por qué? O yo vine aquí recto. Ah, vine por aquí. Podemos descender. Holy shit. Arqueros mierdosos. Ah, ¿no me dan? Guarda que no te van a dar. Uy, ese me alcanzó. Ese me alcanzó. A ver, si me tiran al mismo tiempo no hay problema, loco. Pero si me tira... No, 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 no. Es que me están bombardeando. Adiós, 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 adiós. A ver. Vamos a utilizar alguna. Mira, ¿cuándo me curan las pociones estas moderadas que ya podemos crear? Bueno, me gustan, ¿eh? Prácticamente me lleva a fe de vida. Es mucho más cómodo. ¡No, loco! Listo, uno menos. ¿No? ¡Ah, no! Porque le estoy tirando fuego, era allí... Le estoy tirando hielo y era fuego. Me muero otra vez, gente. ¿Qué más de gasto? Paso de ello. Pasando, 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 pasando. ¿Y este bicho? A ver, ¿qué hay acá? Antídoto. Bueno. ¿Y este bicho? ¡Holy shit! Esto es un atajo. Primero y principal. Vamos a abrir el atajo. No me quiero morir. Ok. Me voy a teletransportar. Vamos a guardar partida. Está siendo mucho más chunga la zona esta, ¿eh, gente? Mucho. Tengo para hacerme tres potis de estas moderadas. Y no tengo más. Porque me falta ala de murciélagos. Ok. Bueno. Vamos a guardar partida. Y vamos a volver donde estamos y vamos a hablar con el... ...bicho ese que estaba ahí. Parecía un alien encima. Ok, subimos por acá. Hay un huevo de puertas todavía para abrir. Era aquí. Y encima hay camino por este sitio. ¡No jodas! Sigo aquí. Ojalá pudiese. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, haciéndote el duro, eh! Venga, hombre, dame alguna pista. Tengo derecho a conocer a mi adversario, ¿no? Solo puedo deciros que es un árbol viviente. Un árbol. Le doy con el hacho, entonces. Coño, si es un árbol, no sería más lógico talarlo con un hacho o quemarlo. ¿Y cómo podéis ser tan necio? Los árboles mágicos son inmunes a las hachas y al fuego. A mí me pinta que me está mintiendo. Es que en mi mundo los árboles no son mágicos, ¿sabes? Me parece que me está mintiendo. Ok, llegamos al tercer jefe. Al tercer guardián. A ver, lo podemos invocar. Pero estoy viendo que me queda bastante camino aquí en los jardines. Todavía tengo que hacer la misión secundaria esta. Quiero hablar con el loco este. Me olvido que está la trampa esa. Disculpa, ahí en el suelo hay como una loseta que sobresale un poco. ¿Podrías decirme que es? Una puta trampa. ¡Es una trampa! Eso mismo pensaba yo. Muchas gracias por confirmármelo. ¿Qué? Qué raro, ¿no? Súper, súper raro esto es lo del personaje este. A ver, inventario. Tenemos 5 y 5. No voy a utilizar flechas. Voy a equipármelo aquí. Asignar tecla. ¿Dónde está la lanza? Tenemos fuego. Tenemos el hacha. Yo creo que le va a hacer daño el hacha. Lo que pasa es que el cera cabrón este nos dijo que no. Creo que nos está mintiendo. Un árbol viviente. Ok, a ver. ¿Qué pasa? Puto árbol. Wow, wow. Ah, es gigante, cabrón. Wow. Ah, ¿me aplica veneno? O las mierdes... Bueno, bueno. No, 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 no. Bueno, bueno. Esto no me lo esperaba. Lluvia de... Ah, y encima... Mierda. Bueno, bueno, bueno. Ok, las bolitas apestosas. No, envenenado 3 veces. Me muero, gente, ¿sabes? Me muero. Le saqué bastante vida. Sí, el hacha le hace daño. Lo que pasa es que tengo que estar... Tenemos que usar las ranitas por el tema de las avispas. Y hay que tener muchísimo cuidado con... Voy a sacar el zap. Hay que tener muchísimo cuidado... Con las bolitas esas que los rodean. Que eso es lo que me envenena y me tira para atrás. Y choco las avispas y me envenena otra vez. Hace algo de daño. Las mierdecillas estas que tiran del cielo, pero tampoco tanto. ¿Y el fuego? El fuego le hace algo, pero muy poco. El hacha le hace más. Guarda, guarda la lluvia. ¿No es que te gustaba la estrella fugace, loco? Bueno, que me fue bien tal sapo. No, que me comí el veneno otra vez. Me van a matar el sapo, loco. Guardalo. Alejate. Recuerda. Hay que tener mucho cuidado con las bolitas apetosas esas. Ese es el problema. Más que otra cosa. Porque me puedo poner ahí abajo de él. Y reventarlo poco a poco. Cuando me tira esa mierda con... Mierda. Me agarro la avispas. Bueno. ¿Ya está? Ok. Con que los árboles mágicos son diferentes. Inmunes a las hachas y al fuego. ¿Acaso pensabais que os iba a ayudar? Me imagino. ¿Por quién me habéis tomado? Por un amiguete. Un amiguete. ¿Amigo? ¿Amigo? ¿Sois mi enemigo? Bueno, enemigo, amigo, todo acaba en Migo. Migo. Podríamos ser enemigos y amigos al mismo tiempo, ¿no? Pero... ¿Cómo puede alguien ser amigo y enemigo a la vez? Bueno, mira el profesor Javier y Magneto. De X-Men. Son amigos porque se aprecian y comparten muchas cosas en común. Pero también son enemigos porque sus fines son diferentes. Nosotros compartimos mi cuerpo y vivimos las mismas aventuras. Aunque nuestras metas son diferentes. Sois realmente extraños. Aunque vuestras palabras sean propias de un demente. Parece que esconden un trasfondo de sabiduría. Un trasfondo de sabiduría. Pero aguanta. Ok. Hicimos el tercer jefe. Super easy. Y tenemos la llave de la biblioteca. ¡Yupi! ¿Saben qué? Me voy de aquí. Vamos a guardar partida. ¡Ancora más! La partida es... Nice. Ahora, pensando, pensando. Llave de la biblioteca. Tenemos... Un lugar que me pide llave aquí en... En este lugar. Por aquí era. ¿Y eso es que desapareció? No me acuerdo si era aquí. Biblioteca. ¿Esto no fue viento de uno solo? ¡Holy shit! Que pega... Un huevo el hacha esta. O sea, los esqueletos esos son duros que te cagas. Nice. Aquí es. Aquí pasamos a la biblioteca, ¿no? ¡Wow! Oye, Cera, estoy preocupadillo, ¿sabes? Vuestra preocupación me resulta indiferente. Venga, tío, pregúntame por qué. ¿Por qué? No haré tal cosa. Bueno, te lo cuento igualmente. Se vuelve loco. Se estaba pensando en eso de la droga alucinogena. Y no me acaba de cuadrar. No sé, lleva ya demasiado tiempo. Y no hay mezcla de realidad con fantasía, sino que todo es fantasía. Me huele a que no es lo que me pasa. ¿Sabes, tío? Tal vez tendría que pensar en otras posibilidades. ¿Qué crees tú? ¿Seguís convencido de que esto no es real? Desde luego que no es real. Y puedo demostrarlo. ¿Cómo? Fácil. Aquí suceden cosas imposibles. ¿Cosas imposibles? ¿Cómo qué, no? ¿Cómo qué? Puedo caerme desde cualquier altura sin matarme. Jarnaco hechizó este castillo para que eso no suceda. Ya. Además, puedo hablar con algunas criaturas en castellano. Que es un idioma de otro mundo. ¿Cómo se explica eso? Jarnaco hechizó este castillo para que las criaturas se entiendan, aunque hablen lenguas diferentes, excepto la lengua negra. Ah, ya. El rollo ese del traductor universal. Otra cosa imposible. Aquí podría... ¿Llegar a dónde? Llegar. ¿Llegar? ¿Qué queréis decir? ¿Llegar a dónde? Pues... Ya sabes. Que si me agacho, podría llegar a... ¿Al suelo? ¡Ah, joder, cera! ¡Qué cortico eres! ¡No! ¿Puedes a chupármela? ¿Qué pases? Y en mi mundo te aseguro que no tengo tanta flexibilidad. No. No me irás a decir que Jarnaco hechizó este castillo para que todas las criaturas se puedan chupar la pincha. ¿Qué? ¿Pero? ¡Qué deseos de generado sois! ¡No! ¡Qué cabrón, loco! ¡No! Se va al asco a veces el personaje este. A ver, vamos a sacar el sabido bebé. Que nos ayude un pelín acá con los... Con los murciélagos. Ok. ¿Soy yo? Van un poquito más rápido de lo normal, los gusanos estos. ¿Con las dudas? No quiero que me envenenen ni nada, así que vamos a ver. Poco a poco. Vicioso de generado. Aquí podría llegar. ¡Qué degenerado el cabrón este! ¡No me jodas! Ok. Ahí no puedo llegar. Ya lo estoy viendo, así que... Eso sí. En vez de esencia me podrían dar alas. Que es lo que me falta. Para hacerme más potis. Ok. Estamos en la biblioteca. Holy shit. Me la comí con patatas. A la trampa esa. Ahora se la comió un sapito. Lo guardo y lo saco de nuevo. Ahora me la comí yo. A ver. Son durillos los cabrones. Pero... ¡No! Me la mató de nuevo. Ya ves los salones necesito. Ah, es cierto que bajan escaleras, loco. Me había olvidado. Bueno, 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 vámonos, vámonos, vámonos. Mierda. Me fermentaron de lo lindo. A ver. Y se van a matar a esa. Holy shit. Tengo que gastar ahora 100 monedas para revivirlo otra vez. Son duros que te cagan los cabrones estos. 80. A ver, un poco de daño en el tiempo. Please. Congelalo. Gracias. Será jo puta. Necesitamos... ¿Llave de qué? De los salones. Otra llave más. Ok, fui aventando los gusanos estos que me jodieron, F100. A ver, vamos a subir antes de saltar ahí. Allá hay otro de esos orcos. Tranqui, loco. Lo bueno es que lo podemos congelar. Pero si te enganchas te sacan un huevo de vida. Ah, no. No te olvidas la moneda. 959. A ver. Estoy escuchando una serpiente. Ahí hay otra. Encendemos esto. A ver. Necesito... Esto. Equiparlo. Esta es distinta, ¿no? Tiene otro color. No es el habitual. No es el verde fosforito de siempre. Vale. Ahora, ¿qué va a decir, cabrón? ¿Speak inglés? Es decir, que entiendes el castellano, pero no el inglés. ¡Ajá! Te pillé. ¿Cómo? ¿Qué queréis decir? Me has dicho que Harnacón hechizó este castillo para que todos los seres entendiesen aunque hablasen lenguas distintas. Así es. Sí, claro. Pero te he hablado en otro idioma que conozco, el inglés. Y no has sabido entenderme. Ergo, lo del hechizo es mentira. Tal vez no domináis bien ese idioma. Speak English. Pero si el inglés es para mí como una segunda lengua materna. Fíjate bien. Hello. Hello con J. I live in my house with my father and my mother. I am 26 years old. You are a bad... Sombring. Ciertamente parece que lo habláis con su altura, pero sigo sin entender. Eso es porque no tienes cultura, chaval. Y otra cosa. En la mina había un chucho que ladraba. Si ladraba en su lengua, ¿por qué no he entendido lo que ladraba? Ya sabes, algo como... ¡Que te muerdo! ¡Que te muerdo! El hechizo no afecta bestias. Ya. ¿Y si yo escribiera algo en un muro y tú intentaras... ¿Y si cerrarais la boca de una vez? Vale, vale. Me callo. Me callo. Lo vuelve loco. Ok. Acá hay un montón de orcos. Hay un huevo, mejor dicho. Esta parte la vamos a dejar. Voy a pasar de esto. Aquí volvemos. Estoy escuchando a una serpiente otra vez. ¿No hay muro invisible? No. Quería venir por aquí que tenemos que saltar. ¡Piii! Justo. ¿What? ¿Y esto? Otra hembra. Y parece que también está en celo. ¿Y esto? Pero será viejo verde. Viejo verde. ¿No le da vergüenza estar con una hembra tan joven? Pero si podría ser su hija. Ser mi hija. Ser mi hija. Esto... Ah, ¿sí? ¿Se nota? Tiene sus ojos. Por cierto, ¿no es época de celo? Si quiere, puedo fecundarla por unas moneditas de nada. Yo desear, nieto grande y fuerte. Yo desear que elija ser fecundada por Gran Orco Grom, jefe de orcos. No me lo diga. Está buscando al jefe orco ese y no lo encuentra. Yo se lo puedo encontrar por unas moneditas de nada. Yo encontrar. Gran jefe Grom está en la habitación tras puerta. Joder, no doy ni una. Yo pedir a orco que fecundar, hija. Pero orco decir no. Ah, ¿sí? A lo mejor es... Ya sabe que con las hembras no... Orco no ser clérigo. ¿Clérigo? Orco ser gran guerrero. No, hombre. Me refiero a que a lo mejor es orco sexual. Yo no entender. ¿Por qué no vamos a ofender, hija? Si Grom no fecundar, hija. Grom no fecundar a otra hembra. Dar gran regalo si tú conseguir que jefe Grom perder virilidad. ¿Y no prefiere que lo mate? Ser gran honor para orcos sin morir en batalla. Yo buscar deshonor. ¿Y cómo le quitamos su mojo? En Austin Powers el gordo cabrón usa un taladro. Pero no creo que ese orco esté congelado, ¿o no? Grom dormido tras fuente en el cova. Tú llenar partes nobles de Grom con sanguijuelas. Es ser gran deshonor y perder virilidad. Otros orcos vigilar. Tú entrar sin ser descubierto. ¡Wala, qué puta! ¡Si le meto sanguijuelas, se le va a quedar la picha y los wiflis secos se han robado como una masa! ¡La picha y los wiflis! Ok, tenemos que traer sanguijuelas. ¿Y cómo engancho las sanguijuelas? Sé que se me pueden pegar, pero... ¿O tengo que traer sanguijuelas pegadas y pasárselas? Puede ser eso, ¿eh? Quiero, antes de... Bueno, bueno, tranqui. Vamos a sacar a... ¡Ay, no puedo sacar al zapo Pepe! Porque me lo mataron. Está lleno de murciélagos y mierdas acá. Quiero ver si encuentro un atajo, gente. Ok. Gusanos mierdas. Pasando. Y esto da la vuelta. Ok. Y no hay nada ahí. Solamente están los gusanos apestosos estos. Esto da toda la vuelta. Igual, a ver. Tenemos el... La parte de la biblioteca aquí al lado. Sí, sí. Está aquí al lado. Voy a ir... Nada. A ningún sitio. Justamente aquí quiero venir. Al comerciante. Voy a comprar la chispa de vida para el zapo. Para el zapo Pepe. A ver. Aquí. Chispa de vida. Cien. Encima cien. Serás cabrón. Timador. Resucitar. Listo. Eso me va a servir justamente para la parte esa donde están los murciélagos. A ver. Podrías comerse los gusanos, ¿no? Ya que es un sapo. Pero parece que no. Que es exquisito. Que le gustan las avispas y los murciélagos, ¿no? A ver. Es más probable que se coma un gusano y no un murciélago. Pero bueno. He dado dos juegos así. ¿Qué le voy a hacer? A ver. Vamos por aquí. Así que le tenemos que traer sanguijuelas. Y dejarle la picha y los wiflis secos. Será cabrón el viejo. La pregunta es. ¿Cuántos orcos con sanguijuelas? Tengo que traer ocho sanguijuelas pegadas. Mierda. Eso va a joder. Bastante. Ok. Esta parte. Va siendo. Es que me va a morder la puñetera serpiente. Me va a morder. Ya la veo. Ah, ¿no? Pues a fe. Ok. Esto le voy a dar con la flecha porque van demasiado ligeros los gusanos estos. Y es mucho poco, muy poco espacio ahí. Y ya me estoy oliendo de que me va a tirar. Ah, no. Pero no pasa nada. Pensé que iba a caer a un sitio de trampa. Ok. Y el hielo le hace 60. Y el fuego le hace 80. Y daño a través del tiempo. Mucho mejor, ¿no? Muere, gusanillo. Listo. Igual me parece raro. A ver, tampoco es que... Marche mucho camino para que me den un atajo. Pero bueno. Lo que me sorprendió demasiado es que ya encontramos al tercer jefe y lo eliminamos súper fácil. Súper fácil. Al tercer guardián. La putada fue... Bueno, a ver, la putada no. Puedo seguir explorando mucho más el jardín. Porque me falta mucho más por explorar. Pero eso lo voy a tratar de hacer luego. O aunque sea, me la comí. Fuera de cámara. Para que no se haga tan denso. Antídoto. ¡Wala! Como baja, ¿no? ¿Qué tengo encima, loco? Ah, tengo uno de estos murciélagos chupasangre. Los vampiros chupasangre. Y aplicado con el veneno que tenía, peor. Ok, y esto da toda la vuelta, nada más. Oye, mierda. Ok, y acá me lleva a la parte donde están los orcos nuevamente, ¿no? Ahí, ahí. Ahí, ahí. Sacan una buena los cabrones. No lo vamos a negar. A ver qué pasa. Así le damos por la espalda. Y ahí estoy viendo un atajo. Poropopo, poropopo. Qué degenerado el personaje todavía me quedé con eso de que se la podía, se la podía chup. A ver. Acá tenemos una puerta que me lleva a... Holy shit. Pasando. Pasando, pasando. Eso lo vamos a dejar para luego abrir el atajo. Y antes de irme por ahí. Vamos a limpiar esta parte. Para limpiar. Activar las luces de todas de esta zona. Pues sí y no. ¿Por qué no se activaron todas las luces que me faltan? Ah, me faltan las de aquí abajo. Vale, son varios orcos. ¿Es más duro el cabrón? Ahí, ahí. Mientras vengan en fila. Se me hace muchísimo más cómodo. Lo que pasa es que dos al mismo tiempo medio como que no, ¿no? Ahí, ahí. Muerto uno. No me mates el sapo, cabrón, que te voy a ferventar. Ah, me habilitó una escalera. ¿Qué más? Ok, esto da toda la vuelta. ¿Y la escalera que va a haber un cofre o algo? Pues sí. Hay un cofre. Poción de forma fantasmal. Ok. Esa que pudimos utilizar para pasar de los esqueletos en la parte de los jardines. No recibo daño físico, pero tampoco puedo hacer. Ni tampoco puedo interactuar con nada. A ver, esta puerta es... Ok. En esta parte. Y vamos a aprovechar y vamos a guardar partida. Perfecto. Y gente, vamos a aprovechar. Vamos a dejarlo por acá. Hicimos el tercer jefe inesperadamente. No me esperaba que lo íbamos a encontrar hoy. Creo que fui más tiro hecho por el camino correcto. Por eso lo pudimos encontrar. Porque todavía, por lo que se ve aquí, me queda por explorar un par de sitios más en lo que son los jardines. Además, tenemos la misión secundaria esa de abonar las plantas. Y ya llegamos por fin a la biblioteca. Que exploramos un poquito, pero bueno. Ya vamos a ver en el siguiente video qué encontramos. Así que nada chicos, espero que les haya gustado. Dejen un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios, lo que quieran. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.